¿Revelado por qué la princesa Leonor desapareció a pesar de regresar a España guión, lo sabían los reyes?. Nos encontramos en plena sexta ola de coronavirus, con un mayor número de contagios debido a la variante Omicron. Una premisa que desde Casa Real esperan que no afecte a la agenda institucional preparada para este 2022 para don Felipe y doña Leticia, ya que cuentan con grandes proyectos, pero que de momento si ha causado alguna variación en el ocio de los Borbón Ortiz, quienes solían aprovechar estas vacaciones navideñas para hacer planes en familia. Una oportunidad que nos hubiera servido para ver a Leonor en España durante los 20 días de vacaciones del UG Atlantic Collegue de Gales, al que volvía este mismo martes para retomar las clases. Sin embargo, y precisamente por esa ola de contagios como uno de los motivos, los reyes han preferido no llevar a cabo ningún plan de ocio que pueda causar comentarios e incluso críticas en un momento tan delicado como el actual, como confirman a Vanitatis fentes extraoficiales. Sus majestades están calculando cada uno de sus movimientos con sumo cuidado para evitar un escándalo como el que vivieron, por ejemplo, sus homólogos holandeses hace apenas unas semanas cuando decidieron celebrar por todo lo alto el 18 cumpleaños de su primogénita, la princesa Amalia. Conocedores de la delicada situación, don Felipe y doña Leticia han preferido guardar el ocio para su intimidad y evitar cualquier imagen pública disfrutando de algún plan, como ir al Circo Price o a otro espectáculo, como era habitual. En 2018, por ejemplo, la reina, acompañada por Leonor y Sofía, se dejaba caer por el Teatro de la Zarzuela para celebrar el cuadragésimo aniversario del ballet nacional. Incluso, en alguna ocasión, estas fiestas navideñas han servido para escenificar lo bien que aparentemente se lleva la familia, como cuando en 2013 la reina Sofía decidió reunir a sus hijas, nietos y a su nuera para ver sonrisas y lágrimas, con una Leticia más bien incómoda y apartada del grupo. Esa es la razón por la que, en estos 20 días, no hemos tenido noticias de Leonor. Desde Casa Real tampoco dan información, asegurando que ellos se centran en la agenda y no en la vida privada de los miembros de la familia real. La única imagen que hemos tenido de la princesa de Asturias en su vuelta a casa ha sido la felicitación navideña que los reyes enviaban el 16 de diciembre, y que fue tomada nada más volverle honor, ya que al día siguiente su madre ponía rumbo a Senegal para inaugurar la nueva sede del Instituto Cervantes. Así que aprovecharon estos momentos en los que los cuatro estuvieron juntos para hacerse la foto en los jardines de Zarzuela. La vuelta de Leonor a Gales ha sido tan discreta como lo fue su regreso a casa. Tal como confirmó Vanitatis, Leonor fue una de las primeras alumnas en abandonar el internado para poner rumbo a su país. Según contaba la razón, la heredera cogió nada más terminarse las clases un vuelo regular de Iberia en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, con rumbo a Madrid, siendo de las últimas pasajeras en embarcar y haciéndolo acompañada por sus cinco guardaespaldas, ocupando además un asiento en la zona business. En Reino Unido las navidades ya se han dado por concluidas, de ahí que las clases ya se hayan retomado, por lo que Leonor no podrá cumplir con otra tradición típica de 6 de enero. El Día de Reyes, don Felipe y doña Leticia presiden la Pascua Militar y tras un almuerzo en Zarzuela se dirigen a casa de Jesús Ortiz, padre de la reina, para disfrutar del tradicional roscón, una oportunidad de reencontrarse para la familia Ortiz. Sin embargo, con la situación pandémica actual se desconoce si finamente los reyes se comerán el roscón en Zarzuela o en la casa de Ortiz, lo que es seguro es que lo harán sin Leonor, quien ya está lista para un nuevo trimestre en Gales. Gracias por ver el video.